Me costó Dios y ayuda a aprender a usar el iTunes. Yo creo que es que el mío está mal porque no funciona. Mis padres en Facebook no, pero son muy cotillas en Twitter e Instagram, la verdad. Con quien más me río en Twitter es con Elena Dunham, que la sigo mucho y me encanta. Yo creo que los tres emoticones que más uso en WhatsApp son el corazón rojo, la cara feliz y una ranita verde. Número de grupos silenciados en WhatsApp, creo que ahora mismo no tengo ninguno, pero he llegado a tener el grupo de la llamada porque era uno parar a todas horas, vibrando, sonando. Me encantaría borrar de Google unas fotos de un photocall que hice con un pañuelo verde, que es algo horrible, con una americana y un vaquero, bueno, fatal. Y pones Javier Calvo y sale. Es un horror. Si se filtrasen unas fotos vías en Internet serían... La verdad es que no hay ninguna foto así peligrosa que se pueda filtrar. Fotos normales. Igual poniendo caras feas, pero... Un vídeo de YouTube que me pondría siempre en bucle sería... Y es la promoción de la llamada de la temporada de 2014. Una aplicación que creo que es vital y no se ha inventado, pero desde luego yo no la tengo, es la de encontrar el coche cuando la aparcas, porque es que yo nunca me acuerdo. Yo cuando se acaba la batería del móvil digo... Me cago en la puta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!